Saludos chicos, estamos un día más aquí y bueno, hoy toca hablar de Strokeman. Este fin de semana hubo un campeonato, un campeonato de Ultimate Strokeman que se realizó en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y básicamente era un campeonato, pues bueno, que el gran espectáculo que llevaba el campeonato en sí, era un intento de récord del mundo de doble lock press, en este caso, que sí que lo realizaron, me parece que fueron 360 kilos. Y luego, sobre todo, el plato fuerte del evento era el intento de récord del mundo de lock lift por citronas sabicas, Big Z. Lo tiene él actualmente con 228 kilos. Disculpad, ya sabéis que estoy un poco tocado aún, estoy resfriado. Y lo que él intentó fueron 230 kilos, o sea, un intento brutal, o sea, mejorar aún con 2 kilos más su levantamiento que consiguió en el 2015. Ya lleva varios años él mejorándolo, consiguió en 2015 los 228 y desde entonces nadie ha sido capaz de mejorar este récord. Se ha intentado, lo ha intentado Eddie Hall, me parece que Eddie Hall este año, o si no el año que viene, en 2019, lo va a volver a intentar derromper este récord. Lo han intentado de otros levantadores y por ahora nadie lo ha conseguido. Y Big Z fue este campeonato, esta exhibición, a intentar este récord del mundo con 230 kilos. Y lo que pasó en este campeonato, bueno, yo primero os dejo el vídeo para que lo veáis y, pues bueno, vosotros mismos podréis juzgar lo que sucedió en este campeonato, porque la verdad es bastante lamentable. Luego también hablaremos un poquito sobre lo que dijo la gente, los detractores y los defensores de Xavikas sobre este tema y también pues me gustaría que vosotros trajeseis vuestra opinión. Pero bueno, vamos a ver primero el vídeo, a ver qué os parece. Sigue 1,230 kilos rhetoric werden chau 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 ¡Comron, Kcomzon! ¡Qué difícil! ¡G容ous! Tiepso ¡Kalazi! ¡No! ¡Alaо es libre! una vez visto el vídeo podéis ver que básicamente está lloviendo o sea es un evento en una zona que está lloviendo y la verdad es que resbala sabía que resbala y aquí es donde está a lo mejor un poquito la controversia es lo primero es de verdad para un intento de récord del mundo que vas al límite no podrían haber puesto sabiendo que normalmente allí suele llover o que a lo mejor empezó a llover o que a lo mejor podría llover porque eso no es españa que normalmente en españa llueve menos no es más difícil que te lleve y aún así llueve eso es inglaterra no o las islas británicas y en las islas británicas suele llover bastante es una zona que suele haber ese problema que tienen que de repente se pone a llover un ratito y llueve pues todo rato está lloviendo y molesta no entonces realmente no podían haber puesto una carpa una protección para que no se mojase la plataforma donde iban a hacer un intento de récord del mundo no estamos hablando de un intento con 180 que van a hacer repeticiones y bueno no no está yendo al límite y aquí pues bueno aparte de este problema yo creo que en el primero que se resbala ya se hace daño es más luego se está tocando la parte de los isquios se lo toca varias veces como si le doliese o sea aparte que no se haya lesionado que esperemos que no y si ha sido alguna pequeña molestia que sea lo menos o lo más ligera posible o lo menos preocupante posible una lesión pequeñita porque se está empezando a tocar no sabemos si sólo es por la molestia de haber resbalado el tirón ese del golpe o porque ha sido pero básicamente los defensores decían que por culpa del suelo big si no lo levanta big jet no lo levanta o sea vamos a llamarlo sabicas mejor sabicas no lo levanta y los detractores la gente hay gente que dice que ya ha pasado la historia sabicas ya no es el que era yo le voy a decir a la gente que raja de uno de los mejores si no el mejor strongman de la historia que es un hombre que hasta ahora ha ganado ha ganado 44 títulos de hombre más fuerte del mundo títulos europeos ha ganado 800.000 ha ganado un montón de títulos tiene un montón de ha tenido un montón de récords aún tiene el récord del lock press me parece que aún tiene el récord de peso muerto con ruedas de neumático de esas grandes es un tipo de peso muerto distinto me parece que él tiene el récord o sea que no sé decir ya que está acabado hombre que a lo mejor no tiene la fuerza que tenía hace cinco años seis años atrás pues a lo mejor sí pero aún sigue estando muy fuerte sidrunas y la verdad es que haya gente que empieza a decir que está acabado etcétera etcétera pues la verdad es que es un poquito ofensivo vale una cosa es que no esté al nivel top 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 y la otra cosa porque es que sigue siendo yo creo que un top 10 del mundo dentro de los strongman sigue siendo un top 10 por lo tanto sigue siendo uno de los mejores a partir de aquí lo que me gustaría es la opinión vuestra a ver qué pensáis vosotros este levantamiento si realmente creéis que el mismo sidrunas debería haber parado el levantamiento y mira escucha la plataforma está muy mojada no me voy a arriesgar o creéis que hay que fomentar el espectáculo y ir a tirar y que si se puede tirar que se tire o creéis que a lo mejor la organización debería haber pensado de tapar la lona y al final que es lo importante creéis que realmente sabía que se hubiese conseguido el récord estando en el parque limbo sea seco sin estar del suelo mojado hubiese conseguido o realmente iba tan forzado y por ese bien el resbalón el no control de la de la del lockpress bueno básicamente aquí está el dilema de este fin de semana pero la verdad es que una lástima intentó este récord no salió esperemos que a lo mejor si no ha podido conseguir ahora y está puntito puntito lo pueda conseguir en próximos campeonatos strongman que seguro que va a ir y nada chicos con esto no me enrollo más como siempre agradecer vuestro apoyo vuestros comentarios también me gustan muchísimo un pulgar arriba también se agradece siempre si no estáis suscrito también se agradecería y si queréis nos vemos en próximos vídeos